gracias por darle clic a este vídeo y bienvenido a una receta más así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hice este súper delicioso helado de mango así que no te muevas de este vídeo y empecemos con los ingredientes pues vamos a empezar inmediatamente a darte los ingredientes estaré utilizando una lata de leche condensada dos tazas de heavy green o crema de leche y mango aquí cuando te digo mango vamos a utilizar tres en este caso dos y medio puede ser dependiendo la cantidad de mango que tú vayas a utilizar o el tamaño del mango así que inmediatamente siempre recordarte que verifique la caja de información que ahí debajo del vídeo te dejo detalladamente todos los ingredientes y algunas notas para que todas las recetas te queden súper y deliciosas y que vamos al próximo paso vamos a empezar inmediatamente a pelar nuestro mango así que péralo y córtalo como se te hagamos más fácil recuerda que vamos a batirlo a licuarlo en este caso así que lo vamos a proceder a cortar un poquito más pequeño en este punto lo vamos a llevar a licuar sin nada de líquido así que ve haciéndolo poco a poco no te preocupes que inmediatamente empieces a licuar tú va a ver viendo que va a ser mucho más fácil así que vamos a proceder aquí a licuar nuestro delicioso mango pues ya de por qué hemos licuado nuestro mango vamos a medir una taza que solamente vamos a necesitar una taza de nuestro licuado de mango así que por eso te digo ve licuando dos o dos y medio acá la cantidad de 3 de acuerdo al tamaño del mango que tú tengas vamos a necesitar solamente una taza de nuestro licuado de mango pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a batir bastante bien yo utilizar esta batidora de mano tú puedes utilizar la que tú prefieras la que tú tengas nuestra heavy cream recuerda que esto lo dejado en la nevera hasta que he terminado con los mangos así que déjalo en la nevera hasta que vamos a este punto a utilizar así que en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a batir así que no te desesperen este proceso vamos a empezar a batir a batir batir hasta que tú veas que esté completamente batido y vaya tomando esta consistencia nuestra crema de leche otra heavy cream así que no te desesperen y ya cuando esté en este punto que ya tú puedas ver que ha batido bastante bien así entonces vamos a empezar a integrar nuestro mango y nuestra leche condensada y mientras voy integrando estos dos ingredientes siempre recordarte que verifique la caja de información que hay detalladamente te dejo todos los ingredientes y que si ha llegado a este vídeo muchísimas gracias por estar aquí siempre compartiendo con nosotros cada receta que vamos subiendo al canal así que inmediatamente procedemos a colocar nuestros ingredientes y vamos a empezar entonces a mezclar esto bastante bien ve mezclando inmediatamente que tú veas ves moviendo todo alrededor de tu molde para que no vaya a quedar nada sin batir así que batimos bastante bien y ahora te sigo mostrando cómo vamos haciendo este súper delicioso helado de mango pues ya estamos listos para poner nuestro delicioso helado porque ya podemos llamarlo helado para entonces llevarlo a la nevera así que vas a colocar aquí toda nuestra mezcla en este molde yo voy a utilizar este tú puedes utilizar el que tú prefieras o el que tú puedas poner dentro de la nevera y no se te vaya a romper o se te vaya a craquear de acuerdo al tiempo que tú lo vayas a dejar este yo lo dejé toda la noche así que cuatro o cinco horas mientras ya tú veas la consistencia que es sumamente firme así que vamos a colocar aquí vamos a poner lo más plano posible que se te pueda hacer inmediatamente luego de que hemos colocado aquí en este molde vamos a cubrirlo así que tú le vas dando la forma más plana posible a nuestro delicioso helado en el molde que tú estés todos utilizando así que inmediatamente vamos a cubrir aquí con este papel plástico inmediatamente vamos a llevar al freezer de nuestra nevera así que por eso te digo este yo lo dejé toda la noche en el refrigerador tú puedes dejarlo de 4 a 5 horas ya que tú vayas verificando que la consistencia sumamente esté firme a que tú veas que ya se ha convertido en un helado así que esto lo vamos a dejar en la nevera yo lo dejé completamente la noche completa así que está palo muy bien y lo dejamos en el refrigerador 4 o 5 horas o toda la noche como tú prefieras pues ya estás listo para ver el resultado final de este súper delicioso helado de mango así que ya este lo he dejado toda la noche como te dije así que va a depender mucho del tiempo que tú puedas dejarlo en la nevera así es lo puede dejar 4 o 5 horas o completamente la noche mucho mejor así que inmediatamente retiramos nuestro papel y vamos entonces a servir este súper delicioso helado de mango así que inmediatamente lo que voy a hacer esto lo puedes servir con lo que tú prefieras pero vamos a utilizar lo que realmente es para servir nuestro delicioso helado de mango mientras voy sirviendo esto mira 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 quiero que vea detalladamente lo que hermoso que ha quedado y el color realmente me impactó el color que le dio así que te recomiendo utilizar unos mangos que sea un poquito más madurito o como tú puedes ver aquí que fue el que utilicé que le da sumamente un sabor exquisito así que ya tú puedes ver aquí mira cómo se ve así que te invito a que hagas esta receta si no la he hecho hazla inmediatamente anota los ingredientes para que disfrute de este súper delicioso helado de mango que quise compartir con todos ustedes así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo así que espero que te sigan gustando estas y todas las recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal así que ya tú puedes ver ahí mira lo cremoso que se ve este es delicioso helado de mango así que te invito y te dejo esta receta para que la hagas la comparta suscríbete déjame ahí un comentario con qué te gustaría con acompañar este súper delicioso helado de mango yo lo que le voy a agregar aquí es un top y de un poquito más de mango tú puedes agregarle caramelo chocolate o mermelada de fresa mermelada de guayaba mermelada de piña la que tú prefieras así que te dejo a ti auto opción para que le dé ese toque especial a tu paladar así que nada espero que te haya gustado esta receta no veremos en el próximo vídeo no olvides suscribirte y bye disfruta este súper delicioso helado de mango así que nada bye hasta la próxima un delicioso esto está para comérselo todo así que bye hasta la próxima un rico delicioso helado de mango bye